Estamos con la doctora Sofía Maldonado, ella es oftalmóloga y ella no recomienda la utilización del té de manzanilla. Ah, porque en otro informe estaban señalando como una recomendación lavarse los ojos con té de manzanilla. Ella no recomienda porque dice que uno al realizar el té no puede medir la dosificación de la manzanilla al punto que sea perjudicial o no. Y que además lo que genera el alivio termina siendo el que uno utilice el agua eventualmente, independientemente de lo que tenga, pero puede ser una falsa sensación. Lo que sí recomienda es lágrima artificial, que no tiene contraindicación, que hidrata los ojos y si ya hay cuadros de conjuntivitis y cuadros más graves, pide consultar con el médico. Lo que recomendamos nosotros también es evitar en lo posible estar mucho tiempo al aire libre. Si se va a estar al aire libre, utilizar en lo posible gafas de protección o lentes de sol, lavarse los ojos solo con agua, evitar cualquier infusión casera tipo té de manzanilla, algún zumo de zanahoria o de limón que escuchamos que los pacientes no suelen colocar en los ojos, porque esto puede terminar siendo más irritante y empeorar los síntomas. Pueden colocarse compresas de aguas frías sobre los ojos cerrados, sobre los párpados, para ayudar a desinflamar y calmar un poco las molestias. Y lo que también se pueden utilizar son lágrimas artificiales, que son de venta libre y pueden utilizarse sin prescripción médica. Si tomando estas medidas no mejoran los síntomas en 24, 48 horas o empeoran los síntomas, deberían acudir a consultar a los oftalmólogos.